Cada imperfección no es un paso atrás, es un paso más, es un paso más, es un paso más El día que sigue, ya no sé ni en qué día vivo, literal Voy de regreso a Rottenburg, es un pueblo súper, súper bonito, pero no regreso a él, por eso si no decidí acelerar un poco la ruta, así que voy a ver si puedo tomar el tren, ojalá que sí, y pues de ahí a Fusen, para ver si puedo acampar ahí unos dos días, continuar, preparar bien la ruta, hacia Los Alpes, chao ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!